Pregúntele a Juan, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan. A raíz de mis comentarios de ayer, en contra de la decisión del Ministerio de Interior y Policía de liberar la restricción de horario en la venta de bebidas alcohólicas, el número de reacciones de televidentes y lectores me han sembrado una duda. ¿Estaré yo equivocado y peco de santurrón, de ridículo, al oponerme a una disposición que persigue darle una especie de respiro a los bebés en este periodo navideño? Es posible que así sea, señores. Pero si dije lo que dije, está fundamentado en mi preocupación de lo que significa en nuestro país el consumo de alcohol. Veamos solo algunos numeritos. Para empezar, cerca de un 70% de los accidentes automovilísticos tiene al alcohol como la causa principal. ¿Oyeron? Quien haya perdido a un pariente bajo estas condiciones sabe muy bien de lo que yo estoy hablando. Según reportes de la unidad de terapia intensiva del Hospital José María Cabral Ibaez, en el 2013 se le dio asistencia a 125 pacientes con traumatismo severo a causa de accidentes de tránsito y de esa cifra, 82 habían consumido alcohol, 82 y 20, 20 fueron aplastados por choferes extranjeros. El consumo de alcohol también está relacionado con más de 60 condiciones de salud, cáncer, trastorno cardiovascular, enfermedades hepáticas, condiciones neuropsiquiátricas. Señores, casi un 90%, 90 de los feminicidios son cometidos bajo los efectos del alcohol. La República Dominicana ocupa el primer lugar de América Latina con la mayor tasa en el mercado de bebidas alcohólicas ilícitas, con un 65% de contrabando. Y si ustedes quieren, si quieren, pues yo puedo aquí amanecer, ¿verdad? Cantando numeritos que demuestran que el alcohol se ha convertido en el mayor riesgo para la salud, la seguridad y la estabilidad familiar en República Dominicana. Y lo peor, vamos ahora a lo peor, que todo, que todo eso, que todos estos numeritos, y todavía más, porque puedo amanecer aquí, los tiene el Ministerio de Interior y Policía, más de esto, yo soy nada, que se yo, ellos tienen todos los numeritos, y los tiene también el gobierno dominicano, pues, de sobra. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué sentido tiene ese operativo de Navidad? Dice que segura. Si ustedes están soltando a la bestia, ¿qué sentido tiene eso? Una doble moral, como siempre, que aquí no nos ponemos de acuerdo en nada, que aquí nadie sabe para dónde va, justamente porque se impone algo, una medida correcta, en base a esos numeritos, y luego liberamos, liberamos, lo que pasa es que siempre gana el tigueraje, siempre gana el tigueraje por encima de la razón, sí, ese, ese tigueraje, mírenlo ahí, mire, ese tigueraje, predomina sobre la razón, la previsión, el orden, la ley, y el machete, se complace al tigueraje, para perjudicar a miles de familias, que enfrentarán la tragedia, por el abuso de una droga, altamente peligrosa y mortal, entonces, sí, sigo estando equivocado, ¿verdad? Bueno, parece que vivo en otro planeta, en Marte, mire, de verdad, señores, ya no sé, ya yo no sé ni qué pensar, solo me queda seguir aquí, en Teleuniverso, día a día, informándoles de otro accidente de tránsito, de un patanista borracho, de un feminicidio más, de un hombre enloquecido y ebrio, una familia tal vez destruida, por un adolescente pasado de tragos, la muerte de un padre ido a destiempo, por su alcoholismo, mientras, sí, ay, Fernando, ¡ay, se va! ¡Espérate, espérate, Fernando! ¡Espérate, Fernando! Mientras, del otro lado, el tigeraje, victorioso, celebra todo un mes complejo, y entre jumo y jumo, lanza su grito de aguardiente, ¡Hoy se va!